Bueno, hay alguna gente jugando. Yo vi al río vos jugando a esto. Stattogory se llama. Y está guay. ¿Os acordáis del Higer or Lower? Este mítico de YouTube de... ¿Qué es lo que más se busca en Internet? Y te salen dos opciones y tú tienes que ir eligiendo. Y vas subiendo de categoría. Y el objetivo es, pues, hacer la mayor racha, ¿no? Posible. Pues, esto está guapísimo porque es lo mismo, pero de un montón de cosas, tú. Por la puta cara, por ejemplo, de... Mira, de videojuegos. Tienes. Como que Fortnite. Esto, esto, esto. Mira, adivina qué videojuego ha vendido más. Esto está todo guay. Mira, le das a Play. Mira, el San Andrea o el Red Dead 2. Esto es muy fácil. Porque es el Red Dead 2, claramente. Pero está guay, tío. Yo algún día en directo quiero que juguemos esto tranquilito con un café. Lo podríamos hacer ahora mismo, literal. Porque tengo aquí el café y tengo aquí el juego. O sea, ¿qué me impide hacerlo? Absolutamente nada. Te imaginas, che, con lo vaco que tengo aquí apuntándome con una escopeta. Pero lo podríamos hacer hoy. Pero está guay. Por ejemplo, Red Dead 2. Mira, 55 millones, 27 millones. He ganado. El Pokémon. O ve, ha vendido más Red Dead 2. Ha vendido más este juego que el Pokémon, ¿no? ¿Lo jugamos ahora? Ahora quiero jugar. Ahora voy a jugar. Quiero jugar ahora, ¿vale? Pokémon no ha vendido más que esto. Ni de coña. Red Dead 2. Red Dead 2 es... Creo que el octavo juego más vendido de la historia. O el noveno. No lo sé. No creo que el Pokémon Diamante haya vendido... Lo dudo mucho. Este. Y 24 millones, ¿eh? Vaya locura. Hostia puta. A ver, Pokémon, claramente. Mira, ahora mismo estamos teniendo suerte. Porque el Duck Hunt... Esto tiene más años que un bosque. Pokémon Diamante, ¿no? ¿Qué? Para, para. Lo voy a buscar. ¿Qué cojones? O sea, me estás diciendo que el Duck Hunt... Ha vendido más que el Poké. ¿Qué? ¿28 millones de copias? ¿Pero venía incluido en la consola o algo así? ¿El Duck Hunt venía con la NES? Ah, venía con la NES. Me cago en la puta. Vale. Siguiente. Esto está guapo. Play again. Wii Play o The Walking Dead. A ver, Wii Play no venía con la Wii. Porque el que venía era el Wii Sports. No, no el Wii Play. Yo no creo que este juego... O sea, bueno, es que claro. Es que es de la Wii. Es que es Nintendo, tío. The Walking Dead. No sé cuánto ha vendido The Walking Dead, la verdad. Puede que es Wii Play, ¿eh? Es probable que Wii Play y además por paliza, ¿eh? 28 millones no ha vendido... Esto es coña. No, no, esto es coña, esto es coña, esto es coña. Para, para, para. Esto está mal hecho. Eso no tiene sentido. O sea, tú me estás diciendo que el Wii Play ha vendido 28 millones, 20.000 y el otro 28 millones justo. Esto estamos de coña, ¿no? Vale. ¿Super Smash Bros Ultimate o Wii Play? Hombre, entiendo que el Smash, ¿no? Digo yo que el Smash. Más que el Wii Play. Si ha vendido esto menos que el Wii Play... Hostia, yo me rayaba, ¿eh? Vale, 31 millones. Pero aquí está guapo esto, porque ya veréis, hay un montón. El Tetris. El Tetris es 500 millones, 100 millones por la cara, se lo han inventado. Eh, vale. Tetris, Mario Kart del Agüí o el Tetris, el Tetris. ¿Vale? Claro, cuando te haces una racha, te quitan... Porque, claro, el Tetris es... No sé si el primero o el segundo videojuego más vendido de la historia. Entonces, en cuanto entra, todo lo que salga a la derecha va a ser menos. Entonces ya he ganado, ¿me entendéis? Entonces, cuando te haces una racha superior a 2, el juego que va ganando lo quitan para meter otro. Para que no sea tan fácil. Porque si te meten un juego que ha vendido 80 millones, pues tú todo el rato, todo el rato, todo el rato y te haces una racha larga por la puta cara. ¿Duck Hunt o Mario Kart? Mario Kart, ¿verdad? Porque el Duck Hunt eran 28. Ahí está. Perfecto. ¿Duck Hunt o Animal Crossing? Uh, Animal Crossing, ¿no? Animal Crossing. ¿Racha de 40? Llevamos 5. ¿Me hago 40? Fácil, me hago 40, ¿eh? Ya verás. Animal Crossing, te diría yo aquí. Más que Duck Hunt. Si el Animal, ah, pero este es el New Horizons, este es el último, ¿no? Este es el de la Switch. Ha vendido más este, 100%. Pero 100%. Bueno, te ha tomado por culo, tú. Obviamente. Vale, Animal Crossing o Kinect Adventures. Pero esto se vendió. Esto no venía con los cereales. Esto qué coño, ¿eh, tú? Kinect Adventures, hermano. El Kinect, ¿sabes? Hombre, yo diría que el Animal Crossing, vamos, me quedaría loco. Y esto ha vendido 24 millones. Dios de mi vida, venía con la consola, ¿no? Kinect Adventures o Pokémon. Hostia, no me acuerdo del Pokémon Diamante cuántas copias eran. Lo he visto antes y no me acuerdo. Pero tú, ¿28 era el Pokémon? Creo que era el Pokémon. Su putísima madre. Su putísima madre. PUBG o Pokémon Diamante. PUBG, te diría. Yo te diría que el PUBG. El PUBG, te diría yo, ¿eh? Que ha vendido más que el Pokémon. PUBG. 75 millones, tú. Más el PUBG que esto, yo creo. El New Super Mario Bros. Esto es de la Wii U, ¿verdad? Yo creo que a ver que 75 millones. Dudo mucho que haya vendido esto más que 75 millones. Una locura. PUBG. Vale. Llevamos racha de 10. ¿De cuánto queréis la racha? ¿De 40? A lo mejor habéis fumado un porro. Hostia, cuidado aquí. Call of Duty, Black Ops 2 o el Mario de la Wii U. Y diréis, ¿fácil? No te creas, ¿eh? No te creas, ¿eh? Que esto es una locura. 25 millones. Y Call of Duty también me anda una burrada. Pero más que esto, yo te diría que sí. Es Call of Duty y es el Black Ops 2, que es como el pick de la saga, tío. Yo te diría que Black Ops 2, ¿eh? Pero yo creo que no va a haber mucha diferencia, ¿eh? ¿Qué os he dicho, tío? He dicho, cuidado. He dicho, cuidado. No sabéis, no sois conscientes de la puta locura que es Mario, ¿eh? No sois conscientes de la puta locura que es el puto Super Mario. O sea, el Mario de la Wii U ha vendido más para una plataforma que el Black Ops 2 para 3 o 4. O sea, me gustaría contrastarlo también porque hay cifras súper raras. En plan, este ha vendido 24 millones 20.000 y este 24 millones 30.000. ¿Me cojones, o sea? Bueno, aparte de esto, hay de todo, por ejemplo. Deportes y la edad a Fubo. Puntuación de los jugadores del FIFA. Goles que ha metido un tío en el Real Madrid. Este que a mí me gusta. Vamos a este. ¿Quién ha metido más goles? Isco o Moriente. No sé tú, pero las fotos son para pegarme un cabezazo ahora mismo. ¿Por qué pone apps? ¿Qué coño es apps? ¿También hacían apps para Play Store o qué? No entiendo. ¿Quién ha metido más goles? Pues entiendo que isco, ¿no? ¿O no? Hostia, Moriente sí metió goles. Hijo puta, 100 clavados y se retiró, ¿no? Vale, perfecto. Se nota que el fútbol lo controlo. ¿Quién ha metido más goles? ¿Michel o Butragueño? Dios, Butragueño es mítico, ¿eh? Ah, ¿esto qué es? Partidos jugados, ¿no? Butragueño era mítico. Butragueño tenía que meter más. Vaya paquete, Butragueño. ¿Y ahora, Butragueño o Puskas? Butragueño. Hostia, Puskas era un máquina, ¿eh? Ha dejado al Butragueño. Bueno, en fin, ¿veis? Hay un montón de juegos. No tengo ni puta idea, la verdad. Luego, pues yo qué sé, mira, de celebridades. Mira, ¿quién es más rico? Mick Jagger o Jokovic. Es que el Jokovic tiene que estar ultra mega forrado, pero Mick Jagger lleva muchos años. Yo te diría que Mick Jagger, ¿no? 500 millones, 220 millones. Este está tieso. Si quieres un biz, nunca avise, ¿eh? Madre mía. Mick Jagger o Cher. Mick Jagger, ¿vale? Michael Douglas. No. Bueno, Michael Douglas. Pero es por los años, no por otra cosa. Es que 360 millones... Pero un momento, ¿esto qué es? La fortuna que tienen... O sea, tú te metes ahora mismo en su app de BBVA y te sale esto. O esto incluye patrimonio. Es que no tengo ni idea. Su fortuna en general, el líquido... Es que entiendo que será todo, ¿no? Si tiene una mansión en Beverly Hills, está metido aquí. Entonces yo qué coño sé lo que tiene la gente, tío. No tengo ni idea, la verdad. Vamos a decir esta tía, a ver. Le gana por 10 millones, ¿eh? Asher. Hostia, Asher, cuidado, ¿eh? Asher, cuidado. Asher pilló y hasta en vivo de por bando, ¿os acordáis? En 2008 o 2007. Hostia puta, no lo soltó el cabrón, ¿eh? Pero claro, 350 millones. Vamos a decir Michael Douglas. 180 millones, que no sé, me parece surrealista. Adam Sandler o Asher. Hombre, yo creo que Adam Sandler tiene bastante más pasta. Pero si este tío tiene que cobrar por película, ¿no? No salió el otro día que vimos con el André en la lista esta de los actores mejor pagados y este tío era uno de los mejores pagados, era Adam Sandler, ¿no? Que cobraba 70 millones por una película. Yo creo que este. 440 millones. Julia Roberts o Adam Sandler. Esto no es cuánto cobran, ¿eh? Esto es quién tiene más dinero. O quién ha reunido más pasta, ¿no? A lo largo de su vida. Es que Adam Sandler tiene mucho dinero, ¿eh? Julia Roberts tiene más de 440 millones de dólares. Pero tú, ¿cómo puede tener esto, tío? Es que no entiendo. Se te tiene que buguear la aplicación del banco, ¿no? Es que esto no tiene ni que mostrarse. Yo creo que la aplicación del banco no está preparada para tanto cero, ¿no? Vamos a decir a este tío por la cantidad de dinero. Bueno, 250, claro. Es que yo qué sé. Kevin Costner o Julia Roberts. Aquí te diría yo Julia Roberts. Tienen lo mismo, justo. Clavado además, ¿eh? ¿Tú cuánto tienes? ¿250 millones? ¿Y tú? ¿250 millones? Digo, ¿qué? Tony Blair. ¿Este es de fútbol? Me suena. A lo mejor acabo de soltar una catetada horrible. Es político. Ah, es el exministro de Reino Unido. Vale, pues ni puta idea. ¿Quién tiene más dinero entonces? El político. ¿Tú crees? Es que cómo desfiable es esto también. Me refiero. ¿Esta información está contrastada? O, hombre, entiendo que sí, ¿no? O sea, yo busco ahora mismo fortuna de Kevin Costner en Google y me sale 250 millones de dólares. Vamos a decir Tony Blair, pero yo creo que Kevin Costner tiene más, ¿eh? ¿Veis? Me ponen esto celebrando, pero en verdad he perdido. O sea, no lo entiendo muy bien, la verdad. Pero está guapo, ¿eh? ¿Simon Cowell o Edward Norton? Este tío. Este tío cobraba mucho dinero. ¡600 millones! ¡Qué barbaridad, tú! Frank Sinatra. Es que obviamente gana este, ¿no? Este tío tiene más dinero que... Bueno, Frank Sinatra se murió, pero me refiero, tiene que tener más. Frank Sinatra está tieso, hermano. Está tieso. Madonna o Frank Sinatra. Madonna. Madonna, Madonna. Es verdad que había como rumores. Bueno, rumores no sé si son verdad, pero como que este tío le debía pasta a la mafia y cosas así, ¿no? Lo que pasa es que esto es lo típico. No sé si al final es lo típico que la información va viajando y se convierte en una leyenda urbana, pero... O que tenía conexiones con la mafia, el Sinatra. Pero de ahí a que debiera dinero ya, pero ¿y cuánto dinero? No sé si era verdad. Yo creo que Madonna. ¡850 millones tiene Madonna, tío! ¡850 millones, tío! ¿Dwayne Johnson o Madonna? Madonna. Este tiene que estar ultra mega podrido también, ¿eh? Este tiene que tener a lo mejor 500 millones. Pero yo creo que Madonna más. Yo creo que Madonna más. Por 50 millones. ¡Hostia! Y yo, esto está guapo porque es que es muy curioso porque es como... Claro, además son unas cifras de dinero tan absurdas. ¿Adel o Dwayne Johnson? Dwayne Johnson te diría, ¿no? Pero Adel también tiene que tener mucho dinero. Yo creo que Dwayne Johnson, pero es que me parece un poco surrealista. 800 millones de dólares. ¿Crees que Adel tiene más de 800 millones de dólares? Yo creo que Dwayne Johnson, ¿eh? ¿Ves? Adel está más tiesilla. Adel está peor de dinero. Wayne Gretzky. Adel. Tu puta madre, tú. A ver qué más hay, tío. Películas. Películas mejor valoradas. Esto está guay, ¿eh? Animes mejor valorados. Películas de miedo. Películas de animación. De Bollywood. Nada de Christmas, nada de qué. Mira, basado en IMDb. Películas mejor valoradas. Según IMDb. ¿Hacemos esto? Esto va a ser perder en la segunda, seguro. O en la primera, vaya. Esto va a ser muy complicado porque yo no sé las notas... No sé qué, ¿sabes? Es que es una cosa muy subjetiva. Entonces, anime. No he visto dos animes en mi vida. ¿Qué coño le había dado anime, tú? Venga, vamos a dar anime. Vale. Adivina qué anime tiene la mayor puntuación en MyAnimeList. No sé ni qué coño es esto, pero es la mayor puntuación. A ver, confirmadme una cosa, ¿vale? MyAnimeList es una página rollo como Film Affinity que la gente da su puntuación o también hay crítica profesional. No lo sé. ¿Hay crítica profesional o es la gente rollo? Yo pongo en MyAnimeList que Naruto un 10 porque me gusta. ¿Es público o es prensa? Es opinión de la gente. Solo fans, ¿vale? Stand by me, Doraemon 2 o Nanatsu no Taizai. Hostia, este es pepapillo. ¿Qué es, hermano? Madre de mi puta vida. Es que Doraemon es mítico, pero esto tiene una pinta de basura de película gorda. ¿Se casa con Shizuka? ¿Y esto por qué nadie me ha avisado? Tiene que tener esto más puntuación por cojones. Hermano, ¿que se casa? Con Shizuka se la quita al de Kigusu. El de Kigusu se clava una paja en su casa, tú. Esto es una locura. Esto es esto. ¿Un 821? Hombre, claro, no te jodes. Yo también le daría. Bien, 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 vale. Naruto. Hombre, Naruto tiene más, ¿no? Naruto tiene que tener un 9 y algo seguro, ¿no? Digo yo, vaya. ¿A la gente le gusta más Stand by me, Doraemon 2 que Naruto? Yo creo que Naruto, ¿no? Esto es la polla, tú. Madre de mi vida, tío. Tú imagínate crear Naruto y que te gane Stand by me, Doraemon 2. Spotify, ¿vale? Hostia, esto está guay. Hostia, está guapa, está web, ¿eh? Tiene un montón de juegos que son la polla. Te ponen canciones y tienes que adivinar qué canción se ha reproducido más o artistas, ¿quién tiene más oyentes mensuales? ¿Cuál de las dos? Ollentes, oyentes mensuales. Hola, le he dado. ¿Qué artista tiene más oyentes mensuales en Spotify? Los Rolling o María... Es que María ahora... María Carey, cuidado, ¿eh? María Carey me decía a mí que trabajo poco, la tía que menos trabaja del planeta Tierra, la hija de puta, tío. Llega a hacer la de la Navidad, se pira, creo que cobra 3 millones de dólares y a tomar por culo a tocarse el coño todo el año, tío. Es mi ídola, tú. Esta tía llega, canta la de siempre, en los últimos 20 años, le pagan una millonada y dice, venga, ahí os quedáis. Pero más que los Rolling... Claro, porque María Carey... Yo qué sé, son los Rolling, ¿sabes? Yo te diría que los Rolling Stones deberían tener más oyentes mensuales que María Carey. Pero claro, esto es Spotify, cuidado. Yo voy a poner que los Rolling Stones... Puedo perder en la primera, ¿eh? Es nefasto esto. Yo voy a poner los Rolling... Pero María Carey con lo de la Navidad me raya, tío. ¿Pero de qué mes estamos hablando? Bueno, esto es en general, claro. Oyentes mensuales en general. Yo creo que de media los Rolling... Tendrán más... Van a tener menos, ya verás, tío. Van a tener menos. ¡Hostias! Vale. Si lo Green... O lo Rolling... Voy a decir lo Rolling... Voy a decir lo Rolling... Lo Rolling Stones. Vale. Que claro, yo ya me cago, ¿sabes? Joder, One Direction. Y yo, ¿así están ya? No vea, ¿no? Están mayores, ¿eh? A ver, están mayores. Tienen que tener cada uno ya 32 años en cada huevo, ¿sabes? Pero están... Qué barbaridad cómo pasa el tiempo, ¿eh? Qué locura. Y los Jonas Brothers, que están los tres divorciados ya casi, ¿no? Es que es una locura, de verdad. No te das cuenta, ¿eh? One Direction tiene más que Silo Green... Pero vamos, esta gente tiene que tener 60 millones mensuales o algo así. Bueno, no tanto. Pero sí, más o menos. One Direction. ¿Vale? Bien. Racha de 4. Es que la racha de 10 me la deberíais bajar, ¿eh? Olivia Rodrigo o Rem. Olivia Rodrigo. Bien. Es que no debería ser racha de 10, ¿eh? También os digo, racha de 10 es mucho. The Beach Boys... Olivia Rodrigo. Bien. Cuidado que puedo hacérmelo, ¿eh? Señores, que si llego a 10 es nada, ¿eh? ¿Os acordáis? Son 70 o nada. ¿Sam Smith o The Beach Boys? Sam Smith. ¿7? Dios mío, lo voy a conseguir, ¿eh? Blink 182 o Sam Smith. Yo te diría que Sam Smith. Más que Blink 182. Esta gente tiene que tener 25 millones... 30 millones al mes. Es que Sam Smith tiene casi 60, ¿eh? Esto va a ser atípica de que le voy a dar a Sam Smith, que tiene 58 millones 740 mil y esta gente va a tener 58 millones 800. Joder, vale, pues tienen mes y yo Blink y 182. ¿Estáis tiesos o cojones? ¿Queen o Blink 182? Hostia puta, yo que sé. Queen tiene que tener más Queen. O sea, yo que sé, ¿no? Queen tiene que tener más, ¿no? 17 mil... Queen tiene que tener más Queen. Queen. ¿Te da Queen? Tiene que tener más Queen. Tiene que tener más Queen. En Spotify... Joder, tío. I want to break free... Tiene que tener más Queen. Tiene que tener más. No tiene sentido que tenga menos. Vale, 47 millones. Señores y señores, nueve. Esta es la última, ¿eh? Entiendo que Queen he ganado. No debo subs, ¿eh? Queen, Queen, Queen. Chupadme la polla. Chupadme la polla. Chupadme la polla. Y esta de regalo. ¿DJ Khaled o Bryan Adams? DJ Khaled. De regalo, pero ya justa, ¿eh? Venga, y otra más de regalo. ¿Peter Gabriel o DJ Khaled? Tía puta, pues yo te diría que DJ Khaled, ¿eh? Bien. Y otra más de regalo. Vamos a ir hasta lo que podamos, ¿vale? Rihanna... Bueno, esto es fácil. Rihanna, ¿vale? 75 millones Rihanna, ¿eh? ¿Sigue haciendo música Rihanna? Radio G2 Rihanna. Rihanna es muy grande. O sea, no tiene ningún sentido. Bien. Rihanna, no. Radio G2, 21 Pilots. 21 Pilots, diría yo. Más que Radio G, ¿no? ¿O no? Yo te diría que 21 Pilots tiene más. Pero claro, ¿en base a qué? En base a nada. No tengo ni zorra. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que 21 Pilots. Señores, esto también cuenta o no cuenta. Porque, no, vea, entonces me debí dinero, ¿eh? Me he sacado 5 más por la cara. ¿Sean Mendes o 21 Pilots? Sean Mendes. Este tío canta y le gusta mucho, además. ¿Sabes lo que te digo? No tengo café ya. Sean Mendes. Qué locura, tú. Qué locura. No estoy ni mirando el chat, pero seguro que estáis rabiando. Vaya. ¿Eric Clapton o Sean Mendes? Yo, con todo el perdón de Eric Clapton, Sean Mendes tiene que tener más. 45 millones. No tienes 45 millones en la vida. Bien. ¿Eric Clapton o Gears and Gears? No sé qué es esto. No tengo ni idea de qué es Gears. Aquí palmo, ¿eh? Aquí me voy. Aquí palmo, tú. No sé qué es Gears and Gears. ¿Qué? Tal, el gorrito. Canta, tiene un piercing aquí en la nariz. Es que, claro, Eric Clapton es mitiquísimo, pero Gears and Gears lo mismo lo han petado por... Es que no lo sé. No me he escuchado un tema de esta gente en mi vida, tú. Voy a decir lo típico, ¿no? Por ser jóvenes y... Voy a decir Gears and Gears. Tu puta madre. ¿17, eh? ¡17! Estafador ya es lo que se suele decir cuando pierdes, tío. Cuando pierdes lo que se suele decir, ¿sabes? La última, ¿vale? La ultimísima. Vamos a hacer coches más caros. ¿Vale? ¿Qué es más caro? ¿Un Pagani Huayra o un Bentley Bentayga Speed? Yo creo que un Bentley, ¿no? A mí Pagani es ni me suena. Y los Bentley son carísimos. Yo te diría que Bentley es más caro, ¿no? Tampoco sé qué modelo de Bentley es este, ¿no? El Bentayga Speed, pero no sé, ¿un puto Bentley? Cuesta una pasta, ¿no? Spagani. Pues ahí voy a poner este. Esto está mal. Esta vaina Huay está mal. ¿Un RUF CTR3 Club Sport o un McLaren 600LT? Es que yo qué coño sé que es un RUF, tío. Tú eres zorra, tú. McLaren. McLaren. ¿Os acordáis del vídeo este? A ver, esto va dirigido específicamente a la gente de Andalucía. En menuda noche una vez fue un niño que se llamaba Pedrito, que por la cara se sacó unos coches de Fórmula 1 de una bolsa ¿Os acordáis que decía este quién es? McLaren. McLaren, voy a poner. Por la puta cara. Hostia puta, yo qué sé. Esto es difícil, ¿eh? ¿Un Porsche 911 GT2 RS o un Lamborghini Aventador? Hombre, esta es fácil, ¿no? Entiendo yo que el Lamborghini es bastante más caro que un Porsche, ¿no? Digo yo. O el Porsche es más caro que el Lamborghini. Entiendo que el Lamborghini es más caro, ¿no? Joder, pues no vea el Porsche de los cojones. La madre que me parió 300.000 euros, ¿vale? El Porsche. RUF CTR MK2. Yo te diría que el Lamborghini... A lo mejor esto vale 600.000 euros por la cara, ¿eh? ¿RUF es más caro? Joder, con RUF. La madre que me parió. Lamborghini Murciélago. Sigue siendo más caro RUF, ¿no? Un Lamborghini no vale un millón de euros. ¿No? O sea, este Lamborghini no vale un millón de euros. Este es el Inferno del GTA IV, ¿eh? Voy a poner RUF otra vez, ¿no? O el Lamborghini es más caro que el RUF. ¿Este Lamborghini vale un millón de euros? Este Lamborghini no vale un millón de euros, ¿eh? De hecho, esto ha tirado de precio. ¿Alguien lo quiere? Mercedes-Benz SL65 AMG o un Lamborghini. Hombre, entiendo yo que un Lamborghini es más caro que el Mercedes-Benz SL65. Pero claro, es que no lo sé. Lo mismo este Mercedes... Es que no creo que este Mercedes valga 400.000 euros, ¿no? Hostia, yo qué cojones, ¿eh? 240.000 euros el coche, tío. Qué locura. Koenigsegg CCX. Es que no sé qué son estas cosas, tío. Koenigsegg CCX. El Cohen. Medio millón de euros. ¿Vale? Brabus Bullet Black Arrow. No había otra foto, por lo que veo, ¿no? Brabus Bullet Black Arrow. Este vale medio millón. ¿Este coche vale más de medio millón de euros? Yo creo que no. En base a nada. Bueno, ok. Por la cara. Esto ha sido por otra. Brabus EV12. Vale, aquí... ¿Esto es Porsche? ¿O no? ¿Esto es Porsche? Por lo menos aquí... Este es el logo de Porsche, ¿verdad? O sea, ¿esto es un Porsche? Es que si no pondría Porsche Brabus. ¿Brabus es la marca y EV12 el modelo? Es que no tengo ni puta idea. No sé cuál es más caro de los dos. Ah, esto es un Mercedes. Ah, esto es un Mercedes Brabus. Se llama. Y este también es un Mercedes entonces, ¿no? Mercedes Brabus Bullet Black Arrow. Es la preparadora de Mercedes. Vale, pues entonces, dentro de la misma tal, ¿cuál es más caro? Pues venga, este mismo. Por la puta cara. El EV12. ¿Vale? Ferrari F12 Berlinetta o Brabus EV12. Es que muchas veces lo piensan, ¿no? Dicen, Ferrari, venga, el Ferrari es el más caro, tal. Y si no... Porque, claro, ya estamos hablando de casi 600.000 euros, ¿eh? Pero bueno, tampoco me parecería raro que el Ferrari ese costara... 800, por ejemplo, ¿sabes? Pero es que ya estamos hablando de una pasta. Que lo mismo es más caro el puto Brabus que el Ferrari, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir Ferrari. Fíjate, tío. El puto Ferrari es más barato que ese coche, tío. Para que tú veas. Cuando no parece... Claro, al final no es un deportivo el otro coche, un superdeportivo de esto así y tal. Pero, guillote, ¿está guapa la web? Estatógori se llama. Es como el escatergori, pero... Estatógori, ¿vale? Y está todo. Está todo literal. O sea, viene el nombre. Hay de todo.